¿Sabía usted que andar sin zapatos implica importantes beneficios para nuestra salud? Contrario a lo que muchas personas creerían, con este simple hecho se pueden ejercitar todos los músculos del pie y a medida que lo repetimos constantemente, estos se van fortaleciendo. El hecho de estar descalzo permite que los pies respiren y se ensanchen mejor. Ningún calzado, por más cómodo que sea, permite que el pie tenga la libertad suficiente y respire como realmente lo necesita. Es más, los calzados modernos han llegado a causar distintos problemas como micosis, callosidades, uñas encarnadas, durezas, etc. Aunque no lo creas, caminar descalzo también estimula el sistema nervioso. El pie está conformado por 26 huesos unidos a un sistema de ligamentos, tendones y músculos que en conjunto permiten su funcionamiento. Este complejo sistema está diseñado para adaptarse a todo tipo de irregularidades del suelo y enviar información a nuestro sistema nervioso central para mantener el equilibrio cuando caminamos. El uso continuo del calzado limita la comunicación que existe entre ambos sistemas. Ayuda a descargar la electricidad estática, ya que si caminamos descalzos, en especial sobre tierra o arena, permitiremos a que esa electricidad estática que se produce en los aparatos eléctricos se descargue más fácilmente. Pero sobre todo, nos coloca en contacto con la realidad, pues el suelo representa en forma simbólica lo firme y seguro. Tocarlo con los pies está relacionado con tener un mejor contacto con la realidad. Pensado desde esta perspectiva, cuando más alto y alejado del calzado del suelo, uso de tacones, plataformas, etc. Mayor inestabilidad física, emocional y psicológica va a tener la persona. Recordemos que todas las disciplinas relacionadas con la meditación y el control del cuerpo parten de la ausencia del calzado. Pues bien, es aconsejable quitarse los zapatos al llegar a casa, andar descalzo o con unas ligeras zapatillas. De este modo, dejamos fuera de casa microbios, prisas, estrés y preocupaciones. Los pies, al igual que la mente, se sentirán liberados y nos lo agradecerán.